el cómo colocarle correctamente mis guantes ya sea profesional o semi profesional pero para esto te tengo que hablar de algunas características con las cuales cuentan los guantes profesionales que es el neopreno que es esta parte de aquí lo que va por afuera de la palma o sea lo que tienes aquí en la muñeca después tenemos también lo que es el broche es esta parte de aquí y contamos con un cintillo recordemos que los guantes profesionales son los únicos que cuentan con este cintillo en el guante semi profesional vas a contar con un elástico en vez de que sea el neopreno va a ser un elástico va a tener su broche y no te vas a encontrar con este cintillo y bueno cancerbero una vez que sabemos las características de nuestro guante vamos a empezar paso a paso para la colocación del mismo para poder introducir la mano dentro del guante lo de donde lo tengo que jalar es del neopreno que viene siendo la parte exterior del guante la parte inferior jalo correctamente del neopreno y una vez que sienta la mano que está completamente dentro del guante voy a ajustar única única y exclusivamente el cintillo me va a ayudar para ajustar y centrar mi guante uno de los errores que cometemos es que jalamos desde el inicio que nos estamos poniendo nuestro guante jalamos desde un inicio del cintillo que provoca que las costuras de la palma inferior se descosan entonces muchas veces pensamos que es un error de fábrica el que viene el guante pero la realidad de las cosas es que el cintillo no nos sirve para ponernos el guante sino nada más para ajustarlo una vez ajustado a brocho y junto mis velcros parqueros otro de los defectos o errores que cometemos es que al cerrar nuestro broche lo forzamos de más y esto bueno muchas de las ocasiones lo hacemos para generar un poquito de seguridad en nuestra muñeca pero la realidad de las cosas que estamos forzando toda esta parte de las costuras y muchas de las veces podemos que se nos descosan de los lados o de la parte inferior del guante entonces la recomendación es que única y exclusivamente el velcro vaya a la medida del guante si tú quieres sentir un poquito más de seguridad en tu muñeca vimos en uno de nuestros videoclips el vendaje de muñeca para que lo revistes entonces agarramos nuestro segundo guante y empezamos a jalar del neopreno todo guante se tiene que jalar del neopreno o si es en mi profesional del elástico si una vez que ya lo tengo dentro de mi mano del cintillo nada más hago ciertos movimientos para ajustarlo y centrarlo cierro con mi broche hasta donde de el velcro y listo aquí tenemos cómo se pone correctamente un guante profesional o semiprofesional y bueno cancerveros espero que les haya servido este nuevo videotip cancerveros rinat y para que puedas cuidar tus guantes recuerda que un buen cuidado y un buen manejo de los mismos va a tener mayor durabilidad te veo en el próximo videotip